Música Gracias por quedarse, llegamos al final, lamentablemente se nos pasó el programa de esta emisión, otro programa más de Invirá Canalú, si te lo perdiste, bueno ya sabes que a las 10 de la noche lo podes ver en nuestra señal universitaria en Canalú, eh. Así es, ahora es el momento final donde le vamos a pedir a Marco Alá, nuestro invitado de hoy, que nos dejes Marco alguna frase, alguna reflexión, alguna idea, lo que más te guste en el pizarro. Bueno, no es mía, pero la comparto porque la hice mía, ¿no? Muy bien. Claro que sí, de eso se trata. Claro. Marco es el director de la Mutual, o el presidente de la Mutual Carlos Mujica, el director de la Radio Comunitaria de La Ranchada, además es docente, además es miembro de la CETEP en Córdoba. Trabajador social. Trabajador social, bueno, tiene un montón de facetas, todas vinculadas o ligadas a lo social, ¿no? Sí, sí, sí. Al trabajo en la comunidad. Y de eso ha versado, si vos recién te sumás, bueno, podés ver la repetición, como te decía, porque ha sido un programa más interesante, apuntado fundamentalmente a esto, ¿no? A la sociedad y al laburo social en Córdoba. A ver, Marco, contanos, ¿qué le dijiste? Esto es lo que hemos construido este año, los movimientos populares, ¿no? Queremos paz porque sabemos que, lamentablemente, el gobierno ha construido mucha violencia, ¿no? Y, lamentablemente, ha generado mucho más enfrentamiento entre los argentinos. Entonces, sabemos que no es el camino. Entonces, los más interesados en la paz somos los movimientos populares. Pan porque hay hambre en la Argentina. Necesitamos políticas activas para que paliemos, no podemos esperar que nuestros chicos coman. De acá tres, cuatro, cinco años hay que comer hoy, hoy hay hambre. La tierra porque hay que seguir discutiendo que la tierra no se siga apropiando en manos de unos pocos, tanto en el campo como en las ciudades, sino que se distribuya donde también se puedan producir, no tan solo ciudades sustentables, sino producción de alimentos, ¿sí? Que haya alimentos sanos. El techo porque queremos vivienda para todos, ¿sí? Viviendas de calidad. Otro gran déficit social de la Argentina. Que nos parece que no hay posibilidad de desarrollarse y que nuestras familias se desarrollen sin tierra y sin vivienda. Trabajo, obviamente, porque para nosotros el trabajo es el gran ordenador de la vida, social, y cuando falta trabajo todo se pone en crisis. Y tal vez esto sea el nuevo nombre para nosotros de la justicia social, ¿no? Las tres T son las tres T de Tierra, Techo y Trabajo del Papa Francisco, también de ahí nos inspiramos en esta frase. Bueno, buenísimo, ¿no? Realmente para dejarnos pensando en todo lo que le falta todavía a la Argentina, pero afortunadamente hay mucha gente que trabaja para que eso sea una realidad lo antes posible. Bueno, Marco, vení por acá, te agradecemos mucho. Gracias, Marco. Vení que vamos a hacer la foto final, ya para despedirnos. Sí, 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 nos vamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la visita, seguramente continuaremos la charla, ¿no? En otro momento volverá, Marco, como lo viene haciendo habitualmente, y seguiremos charlando de lo que nos pasa a los atletas. Yo estaba muy cómodo y ha sido muy lindo el tema esta noche, así que muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos, Nico. Dale, hasta mañana. Hasta mañana, a las siete de la tarde. Dale, 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 dale.